¡Bienvenidos una vez más a Telecita de Jesús, alias Telly! Hoy tenemos un invitadazo, ¡Claudio Rodríguez! ¡Un verdadero placer, Raúl, Pablo, estar por fin en esta transmisión que sí me aviento varias de las temporadas de sus programas y creo que son espacios bien interesantes porque son espacios que tocan temas que a lo mejor en algunos puedo estar de acuerdo y en otros no pero qué padre que se toquen esos temas de la manera en la que lo tocan ustedes y para eso es, para que la gente también esté de acuerdo a veces, a veces no es lo bonito de la vida abrir el diálogo totalmente, o sea, este es un espacio en el que pretendemos eso y eso también está padre, que hacen el diálogo sí, total, y para nosotros es un honor que estés aquí porque ícono, leyenda, voz y rostro de la adolescencia de muchos de la televisión, ¿eh? por eso, por este programa que habla de televisión pues dijimos, vamos a vestirnos de manteles largos no, y además, antes de que llegaras yo nunca conduje con Claudio, nunca conduje contigo pero Raúl me decía güey, conducir con Claudio es un pinche reto o sea, porque el güey le sabe, le sabe pues lleva toda la vida haciendo esto y sí yo tengo que decir que me divertí mucho cuando me tocaba conducir con Raúl porque obviamente somos estilos a lo mejor diferentes pero somos estilos como bien reales sí entonces siempre se me hacía padre todo lo que decía Raúl fue una buena etapa, fue una etapa cortita que a lo mejor te pido una disculpa porque a lo mejor no te tocó el telehit tan chido como existía antes a ti te tocó ya un momento medio lúgubre de telehit pero disculpa tú, ¿por qué? pues Memo del Bosque no, tampoco Memo claro, pues es la etapa es el público, ni siquiera el público las circunstancias obviamente sale internet y le mete un fregadazo a la televisión y más a los canales de música porque aparte sumas la crisis de la televisión con la crisis de las disqueras y voilà, estaban los canales de música en esas épocas totalmente, no lo había pensado así y justo, bueno, lo que dice Pablo creo que este reto era porque no solo porque sabes conducir muy bien sino porque además sabes un chingo de muchas cosas, de cine, de música y entonces era como de ay, espero que no pregunten nada que yo no tenga idea pero sobre todo de música o sea, yo me acuerdo de ver tus especiales y era como ¿qué pedo este cabrón? sabe todo, así, todo, todo pues sí me late la música desde siempre y tuve la oportunidad de tener, todavía vivir esa colita de la abundancia de las disqueras en donde podías viajar a todo el mundo entrevistando artistas internacionales ahorita ya ni hay ni la lana ni por la parte de las disqueras ni por la parte de la televisora y ya hay algo que se llama Zoom que eso le ha dado en la madre a la experiencia de los conductores porque ya no te mandan tanto de viaje porque pues ya haces el enlace y tú en el foto Claro, bueno, lo he pensado y bueno, justo le dijimos a Claudio que viniera a platicar con nosotros sobre este tema que a todos nos apasionó en algún punto de la vida y es Telehit que es un tema muy amplio Venga Pero pues vamos a irlo delucidando como hasta por los programas por época seguramente tú tienes mucho más insight pero pues podemos comenzar diciendo que es un canal que está como un poco la respuesta que tenía la respuesta latinoamericana de lo que era MTV que era un putazote MTV era pues justo la joya de todos los adolescentes la referencia de todos y hasta de los músicos como de era si salías en MTV ya la armabas era como el TikTok de ahorita ¿A quién no nos marcó MTV? A todos nos marcó MTV Estamos de acuerdo Sobre todo de mi generación una generación posterior a la mía o sea la de ustedes o una generación antes de la mía MTV nos marcó a todos Y entonces pues justo de repente sale un proyecto como Telehit que te hablaba directamente ¿no? al público latino donde veías las bandas que pues tú daban conciertos en tu ciudad etcétera etcétera entonces pues me pareció muy buena idea muy buena cierto no sé quién fue la idea pero creo que pues lo que estábamos esperando ¿no? La idea fue de memo del bosque de Telehit como tal fue de memo obviamente tomas la referencia de MTV del chingadaso pero lo que sí tuvo Telehit que luego mucha gente no sabe Telehit salió antes que MTV latino Telehit salió o sea mucha gente podría decir que salió en el 93 Telehit MTV latino también por ahí pero salió antes Telehit entonces fue esta onda de güey todo lo que estamos viendo que hacen internacionales vamos a hacerlo con los artistas actuales aún que ni siquiera había tantos videos como tal los videos eran como estos musicales como onda de siempre no tanto como este video ya hecho sino al principio eran como estos musicales hay raros y el lenguaje porque el lenguaje también que conforme han pasado los años se ha convertido en algo bastante polémico y que entiendo los argumentos de esa polémica pero era como estas ganas de hacer que ya está súper choteada la frase pero la televisión irreverente sí sí justamente yo quería comentar sobre eso porque ya hablamos que sí fue una respuesta a MTV latino pero también yo siento que fue una respuesta a que no hubiera contenido para jóvenes en la televisión ¿no? o sea yo junto con MTV también Teleheat en su momento era de lo poquitito que en televisión de cable me estaba hablando a mí que luego por eso a lo mejor las nuevas generaciones pueden como medio shockearle algunos contenidos de los noventas o de inicio de los dos miles porque pueden ser como muy agresivos como muy incómodos pero era un poco la finalidad o sea nosotros veníamos de una censura brutal sobre todo en México una censura brutal en Estados Unidos más o menos pero acababan tu carrera o sea el loco Valdez dio un chiste de Bomberito Juárez y le acabaron su carrera así de censurado estaba el pedo ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Wow! o sea bien fuerte entonces sale Telehit y entonces sale como esta libertad de hacer contenidos y en general creo que fue una generación de que ah pues vamos a hacer cosas incómodas vamos a hacer cosas que ofendan vamos a hacer cosas que choquen y pasa mucho tú lo ves en el cine en los noventas es un cine ¡prá! súper en tu cara súper ediciones súper agresivas y viene también un poco la música ¿no? también muy criticado Molotov y todo eso bueno viene en una respuesta al estamos hasta la madre que nos censuren y que nos censuren y que habla de esa generación ¿no? de esta generación que tenía ganas de hacer las cosas diferentes y de innovar ¿no? en lo que se estaba haciendo que era muy pues tradicional y que obedecía como a las a las grandes columnas ¿no? que sostenían Raúl Velasco ¿no? la música siempre en domingo etcétera y aunque se oiga mal tenían todas estas ganas de ofender claro estábamos hasta la madre que todo fuera ¡pum! súper súper cuidado y súper entonces llegó esta generación vamos a ofender y que se enojen pues que se enojen es que claro si le estaban acabando la carrera a alguien por hacer un chiste de bomberito Juárez pues claro que como respuesta quieres ir a ver a Madonna que es la que se encuera Madonna un claro caso que cuando vino a México fue un escandalazo y entonces que había como este marchas y demás este tratando de que no viniera ¿no? o sea claro entiendo lo que dices de pues transgredir que claro también entiendo lo que dices que hoy en día la juventud del 2021 o 2022 pues sí saltaría muchísimo con lo que hacía y tiene todos los argumentos para tener razón nada más que se den cuenta que son 20 años antes o sea seguramente lo que estamos haciendo ahorita la generación en 30 años nos va a encontrar cosas para criticarnos y en 30 años nos vamos a dar cuenta que tienen razón ahorita no nos estamos dando cuenta y era natural y era natural que la gente como dices pues quisiera ofender porque si los tienes en estas estructuras supercuadradas y era como la libertad claro y yo recuerdo y yo recuerdo justo vamos a pasar con este de los primeros programas que recuerdo de MTV de Televisión yo estoy como Paulina Rubio no pues no vale nada afortunadamente ya Televisión no nos paga nada ninguno de nosotros entonces en TV te elegiste nos acordamos de Much Music todo es un abrazo ni uno de los tres ya trabaja ahí exacto exacto pero bueno desde Gallola yo recuerdo estar muy chavito ver desde Gallola y verte en televisión por primera vez ver gente que decía yo me acuerdo que decía como ah mira también la gente gay tiene espacios en televisión había pues una chica trans había pues de todo había gente morena gente gorda había yo creo que si era no sé si lo hacían como de ah claro hay que ser referentes o nada más porque eran sus amigos y te querían y querían expresarse no creo que si fue la finalidad siempre yo creo que si es un parteaguas válvula de escape es un parteaguas desde Gallola sobre todo para toda la comunidad LGBT que no tenía ni medio segundo en la televisión se podrá ser muy criticado telegitura algunas cosas o no pero esta libertad traía de la mano estas oportunidades por supuesto y obviamente en el momento en el que sale desde Gallola había gente del público que podría estar en contra y fue esta este telegitura de decir la chingada ahí te van estos contenidos que si marca un creo que un parteaguas todo lo que hace Horacio Valos te puede caer bien o te puede caer mal yo le mando un abrazo la verdad es alguien que respeto porque es alguien bien chambeador pero ahí está ese granito de arena que puso totalmente es que a mí me parece importantísimo hablar de la representación es definitivamente de las primeras veces que yo vi a una persona trans en pantalla y no necesariamente siendo ridiculizada claro o siendo estigmatizada o sea la abogué la veías ahí siendo la increíble actriz de comedia que es claro dándolo todo y eso me parecía increíble y en efecto yo pienso lo mismo de Horacio Villalobos es alguien que pues hoy en día a lo mejor no concuerdo con muchas cosas pero en su momento es indiscutible que sí fue un parteaguas que puso en la mesa y en la televisión un chingo de temas LGBT y también se habló muchísimo de sexo por primera vez por primeras veces en la tele él tenía un espacio de sexo o sea tenía en válvula de escape dividía cada programa y uno que hablaba de cine y otro que hablaba de música tenía su espacio de sexo que también eso no se veía y sacaba juguetes sexuales traía sexólogos traía sexólogas hablar de dildos a principios de los 2000 imagínate era imposible 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 y lo que dices nos guste o no Horacio Villalobos fue de los primerititititos pionero en ese tema pionero totalmente justo o sea como la roña también toda la crítica social la roña o sea como las chicas VIP que era como de poner en la mesa a estas chavas fresas que parece que no nada les atraviesa y de que dices como de wey claro así es mi amiga pero pues cuestionar pues por qué no sale de su burbuja y a lo mejor se va a encontrar con otras cosas la charla eclesiástica que pues le también la charla eclesiástica también imagínate o sea ahorita hacer un personaje de la charla eclesiástica es complicado en esas épocas decías y se salía con la suya nadie nadie las hacía y claro que también yo recuerdo cosas pues este fortísimamente clasistas pero también eso que dices de las chicas VIP o sea las chicas VIP era estarse burlando del privilegio y si tú te vas a toda la comedia que se estaba haciendo en Televisa toda era un punch down todo era burlarse de gente con unos privilegios y aquí tenías a Horacio Villalobos burlándose de la clase alta creo que parte de la magia de los conductores en Teleheat de aquella época o que formamos parte en algún momento de Teleheat es que a fin de cuentas somos seres humanos o sea en la actualidad creo que se busca esta perfección en los conductores en los actores en las actrices y es como pues cabos somos seres humanos y en algún momento vamos a ser algo que creemos que está y alguien le va a ofender y pues ni pedo de eso se trata tienes razón y yo creo además también que a lo mejor es un poco controversial lo que voy a decir pero yo creo que también a veces se necesita la comedia que la comedia problemática para después hacer comedia que ya no es tan problemática o sea también me parece importante no es que yo defienda por ejemplo al Chavo del 8 pero creo que si no hubiera habido Chavo del 8 yo estoy diciendo al Chavo del 8 no voy a decir porque vi su especial del Chavo del 8 no no y estuvo bien interesante y esto es una polémica que hay mucha gente que piensa como ustedes yo sí le doy su mérito al Chavo del 8 no claro o sea creo que lo que logró pues nada más él o sea tener ese ese llegue a toda a diferentes culturas y en Brasil que ni siquiera hablan español y la gente puede decir pues es que estaba todas horas no espérate un momento habían 5 canales y a lo mucho lo veías una hora al día y se acabó no volvías a ver nada si quieres tu contenido seguidos ahorita ahorita te revientan 25 contenidos del mismo artista en un solo día en ese momento nada más lo veías una hora al día y te chingaste y no había repetición si te perdiste una parte no le podías regresar si querías ver una opinión al respecto no 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 una sola y aún así el vato se convirtió en Dios en Latinoamérica dices algún mérito estoy de acuerdo que está rodeado de todos los clichés y de todos los estereotipos sabidos y por haber era algo súper común en la época estaba la India María estaba un programa que se llamaba Mi Secretaria más estereotipos no podrían ser si hubiera sido tan fácil hubiera habido muchos chavos del 8 nada más hubo uno desde luego sí y además pues era justo la manera de construir comedia pues al principio no justo como cuando estás empezando a hacer stand up que te vas como con los clichés más obvios como de ay miren todo bien chaparro y como cosas muy obvias y luego empiezas a transgredir y luego ya empiezas a romper esas cosas con las que estuviste construyendo y si no hubiera sido o sea si no hubiera habido Chavo del 8 entonces no hubiera habido Héctor Suárez y si no hubiera habido Héctor Suárez no hubiera habido otro rollo y si no hubiera habido otro rollo no hubiera habido stand up e ir evolucionando también exactamente qué onda con Black and White Black and White fíjate a mí me tocó entrar justo cuando estaba el boom de Black and White yo entré yo entré en el 2002 y llevaba muy poquito tiempo de estar Black and White y la neta también marcó bien cabrón o sea difícilmente yo he visto un programa en la historia en Telehip en donde la cantidad de público que se ponía afuera de Telehip a esperar a Omar Chaparro o sea era 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 un rockstar era un popstar Omar Chaparro salía la gente afuera y era alguien le llegaba a las señoras y a los viejitos y a los niños fue un chingadazo Black and White y con cero pesos pura pura improvisación pues como nos tocó a todos en Telehip la verdad también hay recursivamente recursivamente anda muy mal siempre estuvimos muy mal pero se basa más bien en el talento que pueda tener la persona no es por echarnos flores pero también si trabajaste en Telehip es porque pues si sabías improvisar si sabías hablar también desde luego Telehip tiene y tuvo sus cosas problemáticas pero también hay que decirlo hablando de Omar Chaparro que hay que tocarlas también las partes malas de Telehip claro obvio pero me parece también que otra cosa importante que decir de Telehip es que era un semillero o sea semillero se hizo ahí Omar Chaparro Horas y Villalobos diste un saltotote pero antes pues el calabozo el calabozo empieza en Telehip es que yo nunca tuve la experiencia de que tuve el calabozo pero es interesante también como en Telehip se formaron como ciertas figuras que después yo creo que la comedia es muy cíclica también por ejemplo me parece interesante como pues tienes el calabozo y tienes a Esteban Arce y a Rankin y luego esa figura como de la dupla pues la ves después en Videgaray Estaca la cotorrisa hoy en día o sea la comedia me parece que es una cosa cíclica y vemos repitiéndose constantemente estas cosas y esos todos esos duetos muchos la cotorrisa no pero salieron de Telehip Telestaki y Videgaray claro Monserrat y Yolanda total Black and White todos el Facundo y Diego todos estos un chingo la neta si era un semillero en su momento sí que lo se acabó ese semillero por andar mal buscando porque creo que también algo clave que siempre tuvo Telehip y que por algo pegaba es que tú podrías estar a favor o en contra del conductor pero el conductor siempre tenía una opinión siempre tenía algo que decir creo que eso se perdió creo que eso se perdió y ya ahorita el conductor es te llegue quien te llegue de invitados ah fiesta papapapapapapapapapapapapay y vamos a cubrir que no tenemos ni idea de quién es el invitado haciendo aventando confeti y dice no hay un editorial y entonces la gente no hace click con el conductor claro un poco lo que decías hace rato como el de esta libertad que tiene de ser auténtico de repente ya se volvió el conductor tiene que ser el conductor perfecto tiene que ser como de estar guapo, tener buen cuerpo, pero además saber de poquito de ciertos temas, pero además tener muy buenas redes sociales, pero además, y es como de, güey, no está, no existe esa cosa, la puedes ir pues encaminando a eso, pero lo más valioso es que pues le ruede, ¿no? Y tenga una opinión propia. Lo peor, no cuestionan a los invitados, que eso también se me hace bien fuerte, o sea, que no hay esta, este haber invitado, también te voy a incomodar un poquito, bueno, nomás venimos a decir que tu disco está bien chingón, cara. Y me parece que era importante esa incomodidad, o sea, creo que justo para hacer disrupción, pues tienes que incomodar un poco. Yo tengo la hipótesis de que TeleHit en su momento, a principios de los 2000, pues tuvo el éxito que tuvo porque era el YouTube de entonces. Sí, yo recuerdo mucho que, pues también era un reto porque mucha gente quería estar en TeleHit, ¿no? O sea, como venían los más famosos, tenían que pasar por TeleHit para que los entrevistaras, y entonces pues de repente si venía Britney Spears por decir algo, pues tenían que entrevistar a alguien que hablara inglés, y pues tenías que tener un conductor que hablar inglés, ¿no? Y recuerdo que tú contaste en algún punto que ese fue uno de tus fuertes, como el de, pues como aprendí bien inglés, este fue el que me dio muchas oportunidades. Uno de mis más grandes fuerzas en algún momento, fue un periodo cortito, pero en algún momento era el único conductor que hablaba inglés en TeleHit. De hecho, cuando yo hago el casting, yo hago todavía estos castings masivos que salían en la... Sí, sí. Si quieres ser conductor, ven y formate afuera de Televisa, 500 personas y la chinga, y los requisitos parece, era saber de música y saber inglés. Y entonces precisamente dije, pues aquí no están buscando al wey mamado, ¿no? Claro, claro. En una de esas pegos, ¿no? Y afortunadamente, pues ahí me quedo y sí, el hablar inglés ahorita ya es un básico, pero en esa época no era tan básico. Y eso que acabas de decir, me parece muy interesante, aunque parezca una pendejada esto de, no están buscando al mamado, creo que otra de las razones por las que pego es porque la verdad es que la juventud mexicana no se ve así. O sea, de pronto ves a los VJs de MTV súper guapos y demás, pero pues claro, yo de pronto pues me puedo identificar más con un Omar Chaparro, que ahorita ya está más normado, ¿no? Sí, claro, claro. Con un Omar Chaparro, que era un... Con el Rafita Valderrama. Con el Perico. El Perico. O sea, es gente que se parece más a mí. Entonces también creo que por eso pues había como cierta cercanía. Ese fue un mérito de Memo del Bosque, de tener ese ojo no nada más. O sea, obviamente siempre hubo también las conductoras o los conductores como modelos y todo. Pero estaba rodeado de mucha gente. O sea, Memo se fijaba mucho en qué tienes que decir. Más que cómo te veas tu personalidad. Totalmente. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando tú entras, eso es lo que me acuerdo que Memo me dice. Me dice, es que este güey tiene una pinche chispa y una magia que no tiene nadie, cabrón. Sí, sí. Y pues obviamente fuiste un gran elemento en su momento para elegir. Sí, yo también lo pensé justo. Yo no tenía miedo en el casting porque dije, pues aquí ya, o sea, no buscan el mamado alto. Ya pasó Rafita Valderrama. Ahí está el Bumscar, decías. Ahí está el Bumscar. Ahí está el Bumscar. Un abrazo al Bumscar. Deberíamos invitarlo. Súper, sí. Este, ¿qué onda con? Bueno, no sé si tienes algún otro, pero yo voy a decir, cuéntamelo, que más bien resumiría todos estos programas como de sexo en los que se hablaba abiertamente de muchas cosas que pues eran un tabú, ¿no? O siguen siendo un tabú. Cuéntamelo, ¿ves la continuación de lo que hizo Horacio de Lobos? Horacio de Lobos empieza él realmente con esta sección de sexo. Se acaba la participación de Horacio de Lobos en Telehit y entonces luego entra Silvio Olmedo y entonces Cristóf en uno de sus días decide dedicarle uno a la sexualidad y empiezan Cristóf con Silvio Olmedo y luego de ahí se da el programa solitario de Silvia que le manda un besote que es, cuéntamelo. Yo me acuerdo de verlo con mi mamá y como que había estas cosas de poder ciertos temas en la mesa, ¿no? Sí. Como el de, pues, la masturbación, ¿no? El de que, el dejar de pensar que la sexualidad es algo como pues, 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 muy secreto y de los temas que no se pueden hablar y pues creo que pudo haber sido una de las cosas que más conectaron con mi madre. Claro. Y hablando de Cristóf también se me había olvidado y claro, me acuerdo, o sea, yo me acuerdo mucho de Telehit de estar esperando el programa de Cristóf y también el, tú, ¿tenías un programa? Cristóf, una persona que yo veo religiosamente todos los videos que suben a YouTube. Abrazo, el Cristóf. Polémico, polémico. Polémico, polémico. Bien emputado cada vez que una película no es sobre un hombre heterosexual. ¡Ah! Esta peli... En Hola Holmes. ¡Ah! No se trata sobre mí. Bien encabronado el Cristóf. Pero me gusta que ranté, güey. Me gusta que ranté. Ahí está Tony Dalton en Better Call Saul y yo aquí peleándome con Omar Chaparro en Twitter. ¡Ah! No, tú tenías un programa que yo me acuerdo que veía, yo religiosamente, que era un programa y quería preguntarte sobre la veracidad de él. ¿Dónde ibas? A la calle. Como que entrevistabas tantito. Hacías ahí color, tantito color que le llaman. Entrevistabas a la gente ahí en la calle y luego les decías ¿qué video quieres que pongamos? Claro. Me acuerdo muchísimo qué tan cierto era que ya tenían los videos preparados. Te voy a decir, al principio, y te voy a decir por qué. Al principio era realmente cierto. Tú llegabas y órale, vas güey y tú pídeme el video. Llegó un punto que Teleheat se mete en pedos con las disqueras porque las disqueras le querían cobrar dinero a Teleheat. Entonces, la única disquera que no aplicó eso fue Universal. Entonces, todo fueron como dos años. Esos dos años nada más podíamos poner videos de Universal. Entonces, ahí sí, en zona pública, sí tenía que asegurar que el video que me fueran a pedir fuera uno de Universal. Las de cuenta que yo llegaba con la gente que le iba a entrevistar, le decía, oye, ¿quieres pedir un video? Sí, ¿cuál es? Este. Si sí estaba en Universal, Y entonces empezamos y llegaba con él y ese sí era un poquito fake, por así decirlo, pero sí era gente de la calle. Si no era nadie conocido, sí llegábamos ahí a abordar a la banda. Eso sí, eso sí. Está increíble porque aparte era un escaparate de un chingo de música. O sea, me acuerdo de conocer Pin y en general a los ya, ya, ya por Teleheat y por programas que tú conocías. Eso la neta fue algo que yo traté de poner mi granito de arena. Así como ahorita hemos visto que hay gente que ha tratado de poner su granito de arena en tener contenidos para la comunidad LGBT o para hablar de sexualidad, yo mi granito de arena pues era realmente tratar también de proponer música que no necesariamente era la más popular, pero que según yo tenía un chingo de onda y de calidad. Sí, claro, que no fuera lo que todo el mundo estuviera escuchando, sino mira, esto también en Estados Unidos estaba pegando cabrón. Claro, y además qué bueno que también me tocó en esa época porque imagínate, me toca ahorita pues todos mis viajes chidos pues serían para entrevistar a reggaetonero, ¿no? A Bad Bunny, a The Ibarra, a Maluma, pues no, pues prefiero que me tocó ir a Flipknot y todo eso. O, no, pues de todo también, pero Beyoncé, Pink, otro tipo de, o sea, también si es no nada más rock, si es pop, pero pues bueno, no me voy a meter con el reggaetonero, por eso en tanto nunca acaba, respeto al reggaeton, respeto al reggaeton, a mí no me gusta. Güey, a mí tampoco me gusta, no. Pero qué loco pensar en Claudio, si siguieras ahorita, seguro, ya hubieras entrevistado a todos estos güeyes, ¿no? a mí al final, a Daniel y a Noel, al final, ya me tocó entrevistar a J Balvin y me tocó entrevistar a Karol G, sí, Karol G iba un día así y el otro no a Telequita. A Noir también, exacto. Este, pues vamos, vamos con los temas más escabrosos, polémicos, qué pedo con Guerra de Chistes, creo que Guerra de Chistes es pues un programa que... Pensé que eres de decir guau, yo también, tengo aquí guau, pero guau tiene sus cosas, pero Guerra de Chistes me parece que sí es como un referente muy cabrón de Telehit hasta ahorita, mucha gente es como de ah, es que yo lo veo por Guerra de Chistes o cuando me tocó a mí estar en Telehit justo mucha gente era como de ah, es que yo veo Telehit por Guerra de Chistes y pues ya te conocí, ¿no? ¿Dónde? pues además tenemos compañeros comediantes, ¿no? que trabajan en Guerra de Chistes otro tipo de comedia otro tipo de comedia pero que sin lugar a duda pues sí ha sido bastante ¿cómo se? controversial el hecho de que el fin último es la risa no importa lo que tengas que hacer, ¿no? No importa el medio sino el fin, ¿no? de hacer reír, ajá. Y la verdad sí, si dices tres programas referentes en la historia de Telehit yo tengo que decir El Calabozo, Black and White y Guerra de Chistes para mí esos son los tres grandes programas que en algún momento la reventaron en popularidad mucho más que cualquier otro sale Guerra de Chistes obviamente conforme la historia lo muestran ahorita que estamos hablando de estas ganas de libertad y de estas ganas de la no censura pues conforme van pasando los años la historia te dice que esta libertad y esta no censura empezará a desvirtuarse un poco, ¿no? se nota con Guerra de Chistes que es esta manera de hacer comedia pero haciendo un uso intencionalmente excesivo de las malas palabras totalmente no es nomás vamos a decir malas palabras no, vamos a meterle todas las malas palabras que podamos y fue un chingadazo era ridículo era ridículo la cantidad de gente que veía Guerra de Chistes la cantidad de lana que hicieron los de Guerra de Chistes bueno, fue una generación de comedia porque también creo que Telehita en algún momento se logró mantener cuando llega todo el boom de YouTube y cuando llega todo el boom de Internet por la comedia creo que por Guerra de Chistes creo que por Platanito creo que por el programa de Doña Márgara esos programas mantuvieron un rating importante a comparación de los que estábamos ahí guerrereándole poniendo música cuando ya la gente volteaba a escuchar música en YouTube o en Spotify sí, creo que la comedia fue como un pilar importante a mí me parece que el exceso de groserías de Guerra de Chistes es lo menos lo menos grave o sea bueno, por supuesto por supuesto por supuesto o sea, sí se se tocaban temas que pues sí son sumamente políticamente incorrectos actualmente pero también son como dices una respuesta a una comedia que no estaba tan mainstream y que no estaba tan puesta a la disposición de todo el mundo o sea, era pues sí, yo también quiero ser irreverente y demás y entonces digo esto pero bueno, sí me parece que ahí conllevaba muchísimas cosas bien problemáticas y que con el tiempo hemos mejorado siendo cada vez mejores personas ahora sí que valga la redundancia porque en esa época tampoco puedo criticar o sea, porque obviamente estaba este personaje de la esposa de Radamed de la Wander que tiene cosas que fueron muy criticadas pero bueno yo quién soy yo tenía un programa en Sanche que tenía un personaje que se llamaba Lamisenos que era una maestra que le enseñaba a los niños a hacer este hacer 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 trampa en los exámenes entonces yo todas las semanas salía esta maestra sumamente sexosa enseñando a los chavitos a hacer acordeón todo mal todo mal con esa sección ahorita estoy consciente ahorita sé que si tuviera un programa no haría ese personaje en ese momento no era visto como nada malo lamentablemente o era él lo que era pero no era visto como ah güey está chistoso tener ese personaje y ese gac claro lamentable yo sé pero es que me di mucha risa que se me mis enos yo dije no si está mal no me voy a reír y de repente no pues justo bueno lo bueno es que ya no sucede no está eso pero pues definitivamente sí creo que es algo que pues sí es un pedo obviamente de cosificación de que ay sí a ver salta ¿no? y a mí el capítulo que más me da coraje es en el de ojitos de huevo saludos ojitos de huevo que también es nuestro amigo este en el que dice a ver salta y es como de güey tú ni lo ves cabrón o sea nada más lo estás diciendo por replicar esta cosa de macho ¿no? como el de ah claro que me encantan las morras este no lo peor me parecía como que era como de ay va a contar un chiste y sus chistes nunca les daban gracia a los vatos y era ¿por qué? ahora son cosas que digo sí están en guerra de chistes las tuvimos nosotros están desde la carabina de Ambroso con Gina Montes y claro y salía como toda dices güey pues sí son referentes que pues sí denotan la ignorancia que teníamos en esa época pero tampoco te hacen mal las personas porque en esa época tú no veías esa diferencia que ahorita la estás viendo creo que hay cosas bien interesantes que decir aquí o sea lo primero es como dices Rulas esto un poco lo que connota es el papel de la mujer es burlarse expensas de ella o sea no hay manera que ella además pueda ejercer una comedia que le sea chistosa a todo el mundo eso también refuerza como la narrativa de que las mujeres son que no son chistosas y que los hombres son los que deciden que da risa y que no eso es una narrativa hiper machista la cosa es y que se haga mucho en la tele totalmente pero luego por ejemplo lo de la misa ahorita tú puedes reconocer y en este momento lo estás haciendo y me parece bien importante hacerlo como decir güey pues no estaba chido pero no teníamos la conciencia el pedo es que yo vi guerra de chistes hace dos meses y seguían haciendo esta cosa de la wonders lover agarrada a la canasta ya más consensuado todo mal ahora bien también entiendo y conforme yo me he ido introduciendo pues al medio y a la tele también entiendo de pronto que no necesariamente todo el mundo es quien ves en la televisión ah bueno eso de entrada eso lo deberían tener pero súper consciente toda la gente que ve o sea es muy lo que sucede cuando dicen acción es muy diferente con quien eres tú en la vida real por supuesto porque estás buscando la comedia que a lo mejor es una comedia mal encausada pero tú estás buscando la reacción y entonces eso hace que se den esos comportamientos que no para nada significa que van a ser así en la vida real claro para nada ahora bien o sea a mí me pasó con dos personas justo de telehit yo cuando hice Nailed It pues Omar venía de hacer este esta cosa badazo y demás y yo de verdad y sus pelis horrendas y ya el personaje está el Yajairo el Yajairo que es una cosa hiper homofóbica y yo tenía ganas o sea cuando yo supe que iba a trabajar con él yo tenía ganas de que me cagara o sea dije este güey que ha contribuido un chingo con la homofobia y que desde luego está mal de repente llega y resulta que es el güey más profesional más amable más a toda madre y entiendes como de güey lo que hizo con el Yajairo sí estuvo de la verga pero también las personas somos muchas cosas y luego me pasó también con el más cabrón el borrego o sea cuando yo trabajé con borre en LOL yo estaba así de que estos güeyes estos güeyes los detesto el borre y Juan Carlos Casasola ¿no? el borre yo solo voy a hablar del borre pues porque al otro ni siquiera lo conociste bien no pero Juan Carlos sí me reafirmó lo que pensaba de ellos yo decía de que güey par de machos y de repente resulta que el borrego pues sí sé que ha hecho cosas que son problemáticas estaría chido que se cuestionara que se cuestionara sobre varias cosas pero güey resulta que el borrego también es a todísima madre y que es güey de verdad y lo digo fuera de pedo uno de los seres humanos más bellos del mundo o sea de verdad es muy buen pedo además creo que hay que ser consciente que ay güey o sea a fin de cuentas es un negocio estamos de acuerdo que la tele sí tiene mucha responsabilidad pero la educación es en la casa aquí estamos para entretener aquí estamos para informar a lo que yo pienso no es necesariamente de que guerra de chistes deje de hacer lo que esté haciendo sino que surjan otras cinco nuevas alternativas de comedia en donde no hagan eso y entonces dices pues hay la libertad y la gente digo a fin de cuentas guerra de chistes no está haciendo nadie legal entonces habrá gente que te puede parecer de mal gusto pero que pues dice pues voy a pagar y voy a escuchar estos güeyes y si la guanda está agarrada y pero que hay otros cinco alternativas que no caen en eso y que digas ah pues a la gente que le ofende mucho eso que tenga la oportunidad de poder ir yo por eso aplaudo mucho estos espacios porque ustedes son espacios que no necesariamente se ven tan reflejados en los contenidos claro si otro tema también igual de polémico las lavanderas que creo que además polémico en el chisme total de las lavanderas todo es polémico aparte es muy interesante porque muy problemáticas y todo pero creo que también reflejan como todos hemos evolucionado o sea a ti y a mi Rulas nos da un chingo de risa ese video de Dana Paola la de pretty woman que abren de piernas a Dana Paola yo sé que está mal ¿no? también pero pues está muy carajo sí luego hay veces que hay cosas que nos dan risa que pues son no es lo mejor pero pues te da risa y tienes que ser también honesto contigo que dices no toda la comedia te tiene que dar un gran mensaje claro hay comedia que también dice ah que pendejada jajaja pero me da risa pero yo creo que se pueden o sea estoy de acuerdo pero yo creo que se puede hacer comedia super pendeja que no de mensaje ni nada pero yo soy de esta idea como yo me doy por bien servido con que no violente o sea este yo no le pido a la gente que toda su comedia tenga algo que te haga reflexionar y que sea transformativo no por mí que hagan chistes de pedos pero que no violenten a nadie que no violenten a ningún grupo yo en este caso en particular de las lavanderas yo no creo que su propósito sea violentar o haya sido violentar al invitado sino sacar al invitado de su zona de confort que era algo muy telegi también como el de wey ponlo a hacer otra cosa que no sea la para que la gente quiera venir a ver esto y no la entrevista que le hicieron en Ventaneando no la entrevista que le hicieron en Hoy entonces pues estas morras decían wey que he cagado la talía que la abrieron de piernas en los 90 pues hay que hacer burlarnos de eso y pues como esta es la estrella pop de las niñez en ese entonces pues era como hay que replicar siempre el tema y en su momento va a haber temas muy polémicos o sea ahorita estoy de acuerdo que volteas ves las lavanderas y las puedes criticar pero ahorita está en primer lugar de popularidad de Acapulco Shore claro que dices en 30 años ahí te encargo como van a criticar a la gente que veía Acapulco Shore y que no tenía pedos eso habla de que no estamos tan evolucionados no hemos cambiado tanto porque seguimos consumiendo contenido violento y yo creo también que así como las personas somos muchas cosas creo que los productos culturales son muchas cosas también entonces las lavanderas si bien había un trasfondo bien clasista también eso que dices había una cuestión donde humanizaban más a les artistas demás o sea creo que coexisten varias cosas o también le dieron el poder a mujeres de hacer comedia un poco de lo que nos fijamos de la Wonders como decir ay no son chistosas aquí es como son las estrellas del show y hacen lo que quieren con su show y de escuchar a Casasola y Radamés decir vulgaridades escuchar a dos morras diciendo vulgaridades prefiero a las morras porque han sido personas pues sí que no han tenido las mismas oportunidades que han sido rechazadas y segregadas de la comedia entonces en ese sentido a lo mejor no es la comedia que más me gusta pero sí celebro que existan para mí acaban siendo son dos seres humanos diciendo malas palabras y pues los dos tienen el mismo si te mal viaja uno pues te puede mal viajar el otro y creo que las lavanderas yo por ejemplo yo ya no fui tan fan de la comedia de las lavanderas en algún momento fui me la pasé bien pero creo que ellas mismas cada vez se exigían entonces cada vez eran más agresivas y más agresivas entonces al final era como pum a lo mejor era un reflejo también de lo que sucedía tras de tras de bambalinas y tras de cámaras que ya había como esta tensión y ya son temas como bien fuertes los que sucedieron pero creo que sí se llegó a traducir a pantalla y al final de lo que fue las lavanderas sí definitivamente y un poco en esa línea pues podríamos decir guau guau el programa de Alex Caffey y Alejandra Bogue que también siento que era de repente está pegando que se ofendan o que ofendan al público entonces pues ahora es lo más y más y más y ya de repente nada más era leer los lean mails que le llamaban insultando a la banda del interior de la república así como de a ver tú culero no como decía la Bogue un saludo a la Bogue por cierto también este pues que se la pasaran también ya sobrepasan igual ni eran cosas que les daban risa nomás era como de cómo hago para dar lo que la gente está esperando shock value y conocer al y conocer al personaje le mando un abrazo al Caffey el Caffey es muy consciente de su personaje y Caffey sabe que él va a ir y va a incomodar y va a decir las cosas que la gente dice ay qué pedo qué pedo y y pues sí fue guau no duró tanto pero lo que duró pues sí marcó precisamente por eso por esa esa libertad es que también está padre esta onda de pues soy gay a la chingada y me han tomado y era era un poquito lo que era guau era como como esta libertad de aquí así soy sí no o sea no toda la comunidad tiene que ser de la misma manera yo soy así yo incomodo y ahí les ve estos pinches mails y pues pegó en su momento y está bien que no sea un gay normado además que sea una persona gorda no morena como no que tampoco es como el del tec de monterrey sabes yo regreso a lo mismo o sea los productos culturales son muchas cosas no es ni chingoncísimo ni una mierda son muchas cosas o sea para empezar lo mismo que hablamos de tele hit o sea yo me acuerdo también de guau de yo estar saliendo del closet y que no había un solo programa en la televisión mexicana que me hablara a mí si no era de una forma denostativa o sea tenía eso guau o a omar chaparro haciendo el personaje de ya jairo de oh super caricaturizado y por el otro lado pues tenía a gente que me estaba hablando a mí y eso es algo muy chingón por el otro lado eso está increíble por el otro lado pues también había mucho estereotipo había como mucha mucha narrativa de que esto que está muy de moda ahorita de es que no hay comunidad porque entre nosotros somos los peores enemigos o sea reforzaban mucho ese tipo de narrativas de homofobia interiorizada también había mucha violencia con los lean males pero también pues un pedo de representación lo mismo o sea Alejandra Bogue incluso en los lean males que era una cosa muy violenta yo me acuerdo mucho así de ella cuando la gente seguía diciendo que las mujeres trans eran señores disfrazados ella diciendo a cuadro de que a ver yo tú eres un maricón y yo soy una mujer sí a lo mejor no era lo más civilizado del mundo pero pero ella nombrando que es una morra ¿no? y eso me parece poderosísimo ahorita que tocan el tema de la comunidad trans ustedes me cambiaron una forma de pensar cuando hicieron el programa de la comunidad trans en cuestión de que ahora ya estoy de acuerdo en que todos los papeles y todos los los personajes que sean un personaje trans tienen que ser actuados por alguien trans yo no pensaba así digo no no quiere decir para mí si sigue siendo grandes actuaciones la de Jared Leto grandes actuaciones la de The Redman pero ustedes me hicieron con ese programa me hicieron cambiar y decir sí a huevo de por sí hay muy pocas oportunidades pues que los personajes trans los hagan gente trans si no si no van a terminar como siempre o sea o de sexo trabajados sexuales o este trabajando cortando el pelo cosas como que no tiene nada de malo pero no pero es como es la oportunidad que me dan porque yo quiero ser actriz pero pues se le están dando a un chavo que tiene todas las oportunidades este vamos con también puede ser polémico o no dependiendo del ojo con el que se vea estos programas que estaban muy enfocados como a las mujeres como tipo picnic pink en el que tú estuviste este estos programas sí así sí es un ratito sí sí bueno a favor tuyo la producción es un desmadre en el que te tocó llegar a un lugar a un momento brother que era un cagadero yo sí me acuerdo que dije no 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 un turro cagadero y también pues lo que dices se hacía lo que se podía pero también como dices pues no había manera de empatizar con nosotras porque nos estaban briefeando de verdad así 10 minutos antes de entrar al aire ay que viene pati cantú ah no que siempre no de verdad si era así de verga o sea literal si haciéndolo haciendo una preproducción con las patas sí ahorita les cuento pero como pues la cosa no problemática pero la cosa que yo encuentro que sería área de oportunidad aunque ya no existe este programa que está muy enfocado como al cliché de lo que tendrían que ser las mujeres o hacer las mujeres o sabes o sea desde el nombre la gente que conducía los temas que se tocaban que era como maquillaje cuidado de la piel este ejercicio verte bonita este de la cita etcétera etcétera y pues que solo había mujeres y gays en la picnic no en picnic nada más eran tres eran Olivia Angie y Melissa cierto justo justo y que les mando un abrazo y que la la el génesis de picnic pues es que si surge en esta época previa a toda esta revolución de que wey las mujeres vamos a ser de todo todavía estaba como bastante regulada esta cuestión de lo rosita y de lo la moda y de que nos vamos a ir a los buenos restaurantes y es eso era por eso pegó tanto picnic y creo que si conforme fue pasando el tiempo fue cayendo de la gracia en la gente precisamente por eso porque decían pues ya está muy rosita para como es la sociedad actual claro y también era como un pedo muy aspiracional y muy fresa ¿no? muy fresa yo amo también he trabajado con Angie es lo máximo no conozco a las otras dos que seguramente también son lo máximo yo era fan yo era fan este ah no es cierto con Melissa sí he trabajado y ti pasa o sea seguramente ellas son muy chidas pero pues claro de pronto ya era una cosa en ese momento no existía el término white chicken pero era un pedo ya súper aspiracional súper fresa este y entiendo y justo me parece que Pink que a mí cuando entré me dijeron esto es como la evolución de tenía tenía la oportunidad de hacer cosas diferentes y se fueron a hacer una cosa muy similar y de las cosas que yo me arrepiento es de no haber metido más la mano en el contenido pero es que las aguas no se podían estaba súper turbio todo y había pues mucho ego me acuerdo me acuerdo perfecto sí sí que eso también está cabrón como el de decir yo quiero proponer o quiero hacer algo diferente pero no nada más eres tú en el show sino tienes otros compañeros de mesa en los que también tienes que respetar no y cuando te dan agenda de que de esto y de esto y tienes de esto y era como muy reactivo en ese momento era muy controlador así como en la época de Memo siempre iba mucha libertad en lo que tú podías decir en esa época eran bien controlados los temas y esto y esto y esto sí justamente yo un poco por eso me fui porque de pronto me di cuenta que estábamos diciendo cosas o sea esto tiene como cuatro años 2018 estábamos diciendo en el 2018 cosas que se decían en el 2006 y de repente digo la verdad este ay bueno ya me vale este varios varios de mis compañeros diciendo unas cosas así una vez un compañero mío con el que yo conducía decía como y a ver mujeres o sea depílense las axilas porque qué asco y fue así como de órale un gay diciéndole una además justo así porque lo gay no te quita lo misogino así diciéndole a las mujeres de que no depílense las axilas porque qué asco no sé qué y hubieron varios momentos que era como qué hago aquí o sea esta gente con todo respeto y yo somos de otros planetas o sea es que no había como esa esas ganas de responsabilizarse con lo que vas a decir pues por eso llegaban y la toma y se estaban más como el look y la chinga y es como cabrón es lo que vas a decir el mensaje justo por eso me peleé con Alfonso Weisman porque yo no podía creer que el señor llegara en falda pero al aire dijera cosas súper transfóbicas y tú vas a ser uno de los míos para ir cerrando tienen algún programa ahí que ustedes quieran mencionar que digan cómo nos está faltando etcétera obviamente falta pero este si no vamos a leer unos tweets que este a ver qué está diciendo la gente tengo mucha curiosidad un saludo a todo a todo su público sé que a lo mejor puede haber gente que es su público que no le caiga yo también y dices no 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 es bien válido y para eso son estos lugares para conocernos un poquito más y para realmente poder hablar los puntos de vista no y está interesante también este pues eso como hablar con alguien que trabajó en este pedo muchos años antes que nosotros o sea este eso también nos parece súper valioso y además te voy a decir que Claudio eres el primer hombre heterosexual cis que tenemos en nuestro programa sí es cierto el primero me siento la verdad este aquí se había hablado en pandemia pero pues entre que una cosa y otra hasta que ya tuvimos una producción decente en la H plataforma dijimos vamos a traer a Claudio qué pena qué pena traer a Claudio cuando producíamos con nuestros celulares y demás ahorita ya lo estoy haciendo produciendo ahorita suscríbanse a mi canal de YouTube estaré increíble ahí busquen Claudio Rodríguez ahí suscríbanse a mi canal estoy haciendo transmisiones martes y jueves hablo de música de cine hablo la ventaja de ya no estar en la tele que en la tele tenías que ir en chinga de que tienes dos minutos de que yo yo ahorita en mi programa me pongo a hablar dos horas dos horas y media qué chingón entonces ahí a toda la gente está invitada a checar les preguntamos a la gente en Twitter que cuáles son los programas que pues más les gustaban y menos les gustaban de tele hit en toda la historia de tele hit y dice Rubén Gópez de lo más cuéntamelo New Generation wow el primer programa que tuvo Natalia wey Natalia era un gran elemento de tele hit el mundo al revés tenía su programa del mundo al revés precisamente sale de New Generation que New Generation fue esta apuesta como de reality para buscar conductores y creo que el gran acierto de todas las temporadas de New Generation fue haber escogido a Natalia buenísimo ese programa yo ahí me clavé un poco y lo menos pues el show de Platanito Guerra de Chistes el show de Cristo que ojo también tiene que ver con que le estamos preguntando a Pún y con nuestro si le preguntas a tu tío yo creo que esos eran los que les mandaba al revés justo me estás diciendo los programas que bueno el de Cristóbal tenía el rating como nosotros pero si hablas de Guerra de Chistes y si hablas de Platanito si tenían ratings altísimos total y también dices como de wey estos son los que me están dando el rating para que la gente pues igual y se queda a ver los otros programas entonces exacto claro o sea se llama carry over o sea el rating que te dejaba o sea si tú eres si tú eres un programa que te tocaba después de Guerra de Chistes estaba chingón porque te tocaba un carry over muy alto el rating entonces pues ponte que tú lo bajabas pero pues ya te tocaba ya te tocaba acá la la mielecita cabrón claro dice lo que menos los horarios ya bien quejándose de cosas es que la nueva generación no está acostumbrada que había horarios claro claro el programa era a las 6 y si no lo veas a las 6 te la pelas sí 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 lo que más Natalia Tellez lo que más picnic Angie Taday Melissa Olivia lo que más me desagradaba era tener que pagar por verlo pues a todos no este lo que menos me gustaba pero fíjate viven ahorita en una actualidad en donde pagan 80 plataformas a mí me da risa que en algún momento va a haber tantas plataformas que alguien va a decidir unir a todas esas plataformas y la nueva generación descubrir a la televisión por cable sí porque es lo mismo bueno va a juntar y se van a cobrar y vas a tener todas ahorita están por separados y además antes costaba más o sea dice lo que más me gustaba desde Gallola Cuéntame Love y en muchas veces me daba la impresión que romantizaba las cosas la conductora pues es que también había cosas como pues ya yo siento que también había pues cosas mucho más en la última generación de Cuéntame Love ya invitaban como otras personas como para poder dar diferentes perspectivas y no nada más la de una sola persona ¿no? sí pero también ahí la verdad sí Silvio Olmedo alguien muy preparado alguien que sí le chingó alguien que sí realmente se preparó o sea ella en algún momento estaba estudiando criminalística antes de entrar a lo de la tele y entonces entra a lo de la tele y empieza estas ganas de especializarse en una cuestión obviamente ya había estudiado psicología pero en esta como rama de la sexualidad mi respeto Silvio Olmedo es alguien que se preparó siempre 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 lo que más válvula de escape lo menos guerra de chistes me gustaba que ponían música diferente a la de MTV cuando ponían música amaba válvula de escape la mayoría de los programas que tuvo Claudio dice eso bien uno ya con eso el que tuvo Christophe cuando terminó y no me gustaban los de comedia el programa de Soy Claudio TV desde Gallola la música de ahí más de ahí en más todo en declive oye no bueno es que si pasó fue un claro declive de los canales de música no nada más obviamente MTV creo que empezó el declive desde antes cuando le apostó a todos los realities empezó a dar un bajón muy cabrón telegi también llegó un momento en el que empezó a dar un bajón y entiendo a la gente que dice no pues era en declive pues era obvio y nosotros lo notábamos de todas las maneras o sea ya no había ni las marcas que había antes ya no había o sea pongo el ejemplo de que al inicio ya ves que había verano telehit al inicio era verano telehit Las Vegas verano telehit Costa Rica verano telehit Miami el último fue verano telehit Tampico y un saludo a la gente Tampico no es en mal pedo no lo tomen a mal pero ahí se ve que no había presupuesto no había cero ya presupuesto dice lo que más me gustaron los programas de Angélica el de Claudio ponía muy buena música alternativa también el de música electrónica más Nescafé Empo ese también era de música electrónica que en el momento en el que los raves estaban a todo lo que daba también un programa que le fue muy bien sí pues en general son estas las respuestas como de que le gustaba más la parte de música que la parte de los programas aunque al parecer era al revés la gente consumía mucho los programas cuando fue los programas de comedia y eso mucha gente se sorprende cuando les practico la gente que no le gusta como que no se imagina que les fuera tan bien como que decían pichima el gusto telehit porque pones no mames como les va bien esos programas claro un chingo de gente oye por ejemplo algo bien chingo a ti te tocó Estadio Azteca premios telehit sí es una gara creo que fue ha sido el de todos los premios telehit fue el segundo más mágico creo que el primero fue donde estuvo One Direction pero el segundo fue ese del Estadio Azteca increíble qué chingonada ver el Estadio Azteca una experiencia que marcó mi vida definitivamente hablar por el micrófono a 10 mil personas o no se cuenta de ahí como 80 el Estadio Azteca le caben 120 mil pon tú que había unas 80 mil 80 mil 90 mil wow no pues yo me acuerdo que sentí cabrón o sea dije no ya se me hizo las piernas plaquitas temblé pero gran experiencia y al día siguiente en el huoco con 30 personas no si es cabrón pero picando piel a lo que siempre digo también cuando estuve en el programa con el Fran Evi con el Juan Carlos Escalante que les mando un abrazo decía eso ustedes ha sido una generación que lo ha logrado hacer muy bien toda esta generación de stand-up toda esta generación de stand-up vino a ocupar o sea fueron las no hubo una siguiente generación de conductores como tal sino toda la generación de stand-uperos vino a ocupar esa generación de conductores podcasters y están por todos lados y qué chingón qué chingón porque han picado piedra y yo siempre voy a darle todo el crédito a la gente que la hace y que ha picado piedra y ustedes le han chingado y creo que justo tiene que ver con lo que decías desde el principio como el de porque en el stand-up te exige ser auténtico y ser quien eres y decir lo que piensas etcétera y pues es como un asset que no tiene toda la gente cuando conduce ¿no? ¿Algo más que quieren agregar antes de despedirnos? ¿Cuál habrá sido de las peores experiencias que tuviste en TeleHit? Así una que dijiste ya no más La verdad es que yo tuve muy buena experiencia creo que me la pasé súper bien la gente con la que me tocó trabajar también bien chido creo que lo peor habrá sido salir en la ruta TeleHit porque no era La ruta TeleHit fue un castigo no tiene ni idea cabrón estamos en ruta TeleHit te vas por toda la república güey no mames agarras un avión y ahí nos vemos en Mazatlán cabrón y hacemos como que llegan no no chíngale 850 kilómetros sin que nadie te dé mérito porque no estás grabando y está la chinga de llegar hasta pinche culero dices no no fue una juzgada y es que además me acuerdo que repartieron las rutas y me tocó la ruta más culera que era no porque sea nada culero el centro de nuestro país pero estaba complicado estaba peligroso y estaba peligroso y pues querías ir a la playa ¿no? o sea querías como yo me acuerdo que fuiste tú porque además hiciste algo con las momias ¿no? ajá en Guanajuato un gran clip que busquen ahí pero es que también te dejaban hacer un chingo de cosas entonces estaba bueno pero también siempre pues está hay gente que no le gusta que les dejen hacer un chingo o sea cuando llega hay gente que díganme que tengo que hacer díganme que tengo que decir y así funciona y aquí a los que nos a los que nos hallábamos con esa manera de hacer televisión estamos bien agradecidos por Telehit porque te daban toda la libertad de que pues haz tú tus contenidos tienes la responsabilidad de que bueno hazlos claro pero pues pues increíble ¿tú algo que quieras agregar? no nada yo mi peor experiencia de Telehit fue todo no le tocó le tocó pero pero un momento bien pinche culerón de Telehit y me acuerdo porque aparte estuviste relativamente poco estuve tres meses porque no aguanté más o sea también el equipo con el que yo estaba los otros conductores era así de ya sáquenme de aquí excepto Bárbara preciosa Bárbara Islas un besote a Bárbara y a su hermana saludos a su hermana también sí sí Vika y Bárbara Islas las dos lo máximo que chingón trabajar con ellas y ya a ti te toca ese primer cambio en donde sea Memo entonces entra en esto no tienen sí oigan la verdad gracias por invitarme no gracias a ti de verdad felicidades siguen haciendo esto porque son a lo mejor ustedes no sé bueno tú sí te das cuenta porque lo has dicho pero son bien son bien punks el punk va de la mano con decir las cosas y con atreverse y con va y con voy a incomodar y va a haber gente que no está de acuerdo conmigo y con que me van a criticar qué chingón que ustedes lo hacen son bien punks siempre he sido fan del punk y a toda la gente a toda la gente agradecerles agradecerles que nos hayan acompañado espero que se le hayan pasado bien aunque haya venido un heterosis blanco pero por primera vez aquí al programa por primera vez pero sobre todo auténtico sí no 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 la neta súper honor súper honor de verdad en serio un placer y bueno redes sociales yo estoy en todas las redes como arroba raúl gemeneces y aquí están las redes de tele para que nos siga en tiktok arroba pablo elemorán y claudio yo suscríbanse a mi canal de youtube es lo más chingo busquen claudio rodríguez ahí en youtube se suscriban a mi canal y estoy narrando artes marciales mixtas no si les interese pero estoy una liga que se llama budo cento championship además digo ahí sí hay este hay peleas femeniles peleas varonil o sea hay de todo hemos tenido hasta un peleador de muay thai sin una mano órale aún así o sea la verdad sí sí está chingón entonces por ahí chequen budo cento championship y gracias un placer también saludos a toda la producción que está aquí acompañando muchísimas gracias gracias en el siguiente episodio chao bye